...como el emergente que es sabroso para toda la raza que gusta de los guapamos bonitos ¡Les preguntamos, ya se están sanos! No porque tenemos permiso hasta las 6 de la mañana, parientes Vamos a subir un poco el ritmo ¡Se llama el cóndor! ¡El cóndor patán! ¡Suscríbete al canal!